hola hermanos y qué bueno que tuvimos ya la primera misa abierta el domingo para todos que quisieran asistir la misa y nosotros estamos agradecidos primeramente por su participación estamos invitándoles a asistir cualquier misa que quieren durante la semana no vamos a hacerlo por las letras de su apellido pues ven cuando quieren hay espacio por 325 en cada misa en vez de llegar una hora antes de la misa estoy pidiendo que entran a la iglesia no más temprano que 30 minutos antes de la hora de la misa este va a darnos más tiempo para sanitizar la iglesia entre las misas dominicales especialmente también estoy invitando los ministros de la misa que están designados para servir a llegar como 45 minutos antes de la misa solamente los ministros designados para servir esta misa 45 minutos antes de la misa todos los temas 30 minutos antes de la hora de la misa de nuevo gracias y nos vemos pronto